Tintintin, necesitamos que se presenten inmediatamente en el cuartel general de los nenos, la misión a cumplir es secuestrar a Rosa, cuidado, es un ser muy astuto y puede que os convenza de comer mogollón, y sobre todo, tener cuidado con el alma secreta que os vamos a entregar, es muy importante que la conservéis en frío, si la recibe caliente, puede ser vuestro final. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¿Cordenadas? Está la puerta de la libertad. ¿Holario? Entra a Xochitl y sale a la una, parece un momento para ir a por ella. Tentaremos armamento, vamos a correr. ¡Toma! ¡Protección! ¡Vamos a por ti! ¡Ah! ¡Siri! ¡No vamos a necesitar refuerzo! ¡Voy a pedirlo! ¡Oye, Siri! ¡No vamos a necesitar refuerzo! ¡Voy a pedirlo! Ya he pedido refuerzos.